Papá, me robaron el carro. ¿Cómo así? ¿No está? No, se lo robaron. ¿Robado, robado? Sí, el carro. Entonces ya no tiene carro. ¡No! ¡Qué vaina! Mejor oprima el botón de la nueva app Seguros Bolívar. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Contesta, por favor, contesta. Mejor oprima el botón de la nueva app Seguros Bolívar. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Mi amor, me varé. ¿Y dónde estás? Lejos. ¿Mucho? Sí. ¿Y no prende? No. ¿Ni un poquito? No. Mejor oprima el botón de la nueva app Seguros Bolívar. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Camilo, conteste. Mejor oprima el botón de la nueva app Seguros Bolívar. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.